Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente con el turco Aprende Más. ¿Cómo están amigos? Espero que todos se encuentran bien. Le mando un gran abrazo y le mando muchos saludos a toda Latinoamérica, Europa, Asia, en donde sean que están viendo este video amigos. Y aparte, un más gracias de sobre las personas que suscritos en este canal que están siempre presentes. Me están escribiendo comentarios. Le mando saludos a todos amigos. Muchas, muchas gracias por su apoyo y por ser siempre presente. Bueno amigos, nuestro tema de video de hoy es el pecado de original, el papel principal. ¿Quién es Yildiz Yilma? Como todos la conocen en la pecado original, en la Yasaquilma amigos, muchas gentes le dieron tristeza por salida de Alihan y Zeynep, pero el principal, la papel de principal no eran ellos, la papel principal era el Yildiz con Khalid y con Ender. Pero las fans, las series que le amaron, los quisieron muchos estos personajes de Zeynep y Alihan y por eso le dieron mucha tristeza por su salida de ellos, pero así estaban sus decuardos. Bueno amigos, en este video amigos, vamos a platicarlo, ¿Quién es el Yildiz Yilma? Antes de no empezar amigos, no estás suscrito, estás primera vez que estás viendo este video. Suscríbete por favor en Canal del Turco, nos apoya y nos regala un like. No se te olvida activar las campanitas para que le llegan las notificaciones amigos, cada vez que subimos un video. Bueno amigos, vamos a empezar nuestro video. Yildiz Yilma, a pesar de su corta edad, está aburrida de su vida. Según el clave de la felicidad es encontrar un marido rico, casarse y vivir una vida de lujo. Admira la alta sociedad y las personas de lujo. Años más tarde, comprenderá que su vida puede cambiar con la propuesta de Ender. Y usará su mente para moderar a Halit y convertirse su esposa. Así está amigos, nuestra artista de pecado original está interpretando este papel. Bueno amigos, vamos a ver la vida real. ¿Quién es Edad Eche? Como ustedes conocen a Yildiz en la pecado original. Vamos a ver quién es la vida real. Los detalles sobre Edad Eche, el nombre popular de la serie pecado original, son curiosas. La bella actriz que ha aparecido en muchas series de televisión y películas. También atrae a la audiencia con su papel en la serie de pecado original. Entonces, ¿Quién es Edad Eche? ¿Cuántos años tiene? Aquí le contamos en este video sobre todo en su vida de Edad Eche amigos. ¿Quién es Edad Eche? ¿Cuántos años tiene? Edad Eche, una de las caras más cotizadas de las series de televisión y en el mundo del cine. Está en la agenda de la serie de pecado original en la que apareció recientemente. Edad Eche, quien interpretó al personaje estrella en la serie de pecado original. Contagió también en el coronavirus y se puso su cuarentena en su casa. Bueno amigos, ¿Quién es Edad Eche? Aquí está en la vida de ella. Vamos a empezar con su vida real. Edad Eche nació en 20 de junio de 1990 en Istambul. Se graduó de su escuela secundaria Shishli Teraki y luego de la Universidad Bilgi de Istambul, Departamento de la Psicología. Ella es más joven de una familia con tres hijas. Reconocimiento aumentó con su primer papel protocónico en la serie de televisión Peace Yedili en transmitido por Show TV en 2011. En 2013 actuó en la película Kizmichin. Fue incluido en la serie en el personaje Zeyno en la nueva temporada de la serie Peni Böylesev que transmitió en la canal turco en TRT1. En 2015 protagonizó la película Khojang Kadar Konush y actuó en la programa de televisión de Show TV. En 2016 protagonizó la película de Khojang Kadar Konush, Dirilish y película de Gyorumje. Protoconizó la película para televisión Mahrumlar y en el 2017 apareció en la película de Dede Korkut y Delitumrul. Y en 2018 empezó con la serie que como ahorita están en la presente en la Pecado Original en Yasak Elma amigos. Bueno amigos vamos a platicar un poquito sobre su vida amorosa de esta artista. La edad hecha la querida actriz de las pantallas se mudó a Ulus con su amante Burahan Tunger. Un jugador de balonquesto del Anadolu Efes con quien volvió a reconciliarse en noviembre. Este movimiento del jugador que se mudó de su apartamento de Etiler, el sitio de lujo preferido por la alta sociedad, trajo a la mente la pregunta, ¿será se casarán? La pareja que ha habido estado junto durante dos años pasó juntos el proceso de cuarentena en marzo y luego se fueron vacaciones de verano juntos. Sin embargo pasó lo que pasó, allá no saben qué pasó, los dos anunciaron que se separaron después de las vacaciones. Pero edad hecha y Burahan Tunger que duraron solo un mes después de la separación decidieron continuar su relación. La pareja dio ahora un paso más en su relación y se mudaron a la misma casa. Según el informe de la Mehmet Ustunda, el periodista de Hurriyet pagando un mensuales de cuarenta mil lira por sus lujosos apartamentos en Ulus. La pareja va camino de casarse. Bueno amigos, espero que les gustaron este video. No se le olviden suscribir a nuestro canal. Activan las campanitas amigos para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video amigos. Nos vemos en el siguiente. Quien tenéis de ahí bajan. Yurushiriz. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.